¿Bajo qué argumento ustedes solicitaron el recurso de amparo? Bueno, la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo unánime hoy día, ha puesto remedio a una situación tremendamente injusta, porque recurrimos de amparo contra la resolución que había negado la libertad condicional a don Jaime Orpi, quien cumplía todos los requisitos legales. Y este fallo de la Corte de Apelaciones, digo unánime, ha señalado que esta resolución carecía de fundamento, por cuanto don Jaime Orpi cumplía todos los requisitos legales para obtener este beneficio, con lo cual se están concluyendo un proceso y una etapa de prácticamente ocho años. Y creo importante y muy importante recordar que esta es una situación tremendamente injusta a nuestro juicio, por cuanto don Jaime Orpi ha sido el único político en Chile que ha tenido que cumplir una pena privativa de libertad por financiamiento ilegal de la política. La política se financió ilegalmente en Chile, de todos los sectores, y solo una persona terminó cumpliendo una pena privativa de libertad, es decir, respecto a algunos, se aplicó una mano durísima, y respecto a otros, o no se investigó o se hizo vista gorda. Creemos que la justicia, cuando no es pareja, no es justicia. Abogado, ¿su representado va a salir hoy en libertad condicional? ¿Eso se va a materializar este día o todavía se está viendo? ¿Si nos puede detallar acerca de eso? No, ya fue, nosotros le informamos y fue hace unos minutos notificado y queda en libertad inmediatamente. Abogado, usted dijo que esto era una situación injusta, sin embargo, este recurso se había rechazado en abril, porque él seguía siendo un peligro. Bueno, ese es el error que contenía la resolución, y esto fue lo que hoy día, en un fallo, digo, unánime, la Corte de Operaciones de Santiago ha rectificado. ¿Por qué cree usted que aceptaron? ¿Perdón? ¿Por qué cree usted que aceptaron acoger el recurso? Bueno, porque la resolución de la libertad condicional carecía de fundamentos, y los fundamentos que dio no se condecían con los antecedentes de nuestro representado. Abogado, ¿en qué circunstancias judiciales queda su representado de aquí en adelante respecto a lo que el resto de la condena, entendiendo que, claro, hay un plazo que se acota con esta libertad condicional? Bueno, él va a tener que cumplir los requisitos de una libertad condicional, pero como cualquier persona y ciudadano le ha enfrentado esta sentencia condenatoria y ha cumplido completamente cada una de las resoluciones judiciales y ha cumplido la pena que se le ha impuesto. Y la seguirá cumpliendo hasta el final, de manera que hoy día, evidentemente, recupera la libertad y seguirá acatando todas las resoluciones judiciales como lo ha hecho hasta el día de hoy. Abogado, ¿su representado reconoce el delito de fraude al fisco, pero reconoce también el delito de cohecho? No, él ha sido consistente en no reconocer el delito de cohecho. Y en este último recurso con el que ustedes apelaron, ¿se señalaba de un informe psicológico que establecía que él cumplía, en el fondo, con los requisitos? ¿Se nos puede detallar más sobre eso? Bueno, evidentemente, él no es un peligro para la sociedad, no tiene riesgo de reincidencia a nuestro juicio, por tanto, cumplía todos los requisitos legales para acceder a este beneficio o cualquier ciudadano condenado en Chile. Gracias. Gracias. Yo, muy corto, solo quiero darle las gracias a tanta gente que nos ha apoyado en este duro proceso. Mucha, mucha gente de San Joaquín, de La Granja, Macul, de Arica, Iquique, tanta gente que lo ha apoyado y ha entendido las dos cosas. Uno, que él haya querido asumir, y lo otro, que él se haya mantenido firme en declararse inocente en aquello del cohecho. Yo solo quiero decir que es un momento de tremenda alegría, que tenemos la esperanza de que ahora comience un periodo de paz, después de ocho años y medio, durísimo, durísimo. Y eso es todo lo que puedo decirle. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Sus hijas han pasado un largo periodo de crecimiento con él al lado, en una etapa muy dura. Y estamos todos ahora esperando estos minutos para recibirlo. Así que les doy las gracias a ustedes también, a los medios de comunicación. ¿Debió aplicarse circunstancias similares a las de su esposo con otras personas que de alguna manera han sido imputadas y también cuestionadas por el mismo tipo de delito? Mira, es que no me corresponde a mí decir eso. Ya lo dijo el abogado. Y la verdad es que la gente tiene clarísimo qué pasó en este juicio. Y yo creo que cada uno tiene formada su opinión. No la va a hacer variar una declaración que pueda hacer yo. Sí, los abogados han sido muy claros en expresarlo. Yo por ahora solo quiero celebrar, estar con él, abrazarlo. Y nada, dar vuelta a la página a la espera que se termine esta condena. Hay que entender que esto es libertad condicional, no es que esté todo terminado. Y él va a cumplir plenamente las condiciones de esa libertad condicional. Ana Luisa, ¿cómo han sido estos meses, estos cinco meses que ha estado aquí recluido? Perdón, un año cinco meses. Sí, pero aquí en esta... Un año cinco meses. Lleva un año cinco meses... No, un año cinco meses de cárcel efectiva. Muy largo. Muy largo, muy duro. ¿Esperaban ustedes como familia este resultado? La verdad es que no. ¿Tan pronto? No, la verdad es que no, porque habíamos tenido tantos fallos que no comprendíamos y que considerábamos que eran fallos adversos a lo que nosotros estábamos sosteniendo. De verdad, me sorprendió. Me sorprendió porque ya estaba dejando de creer en que las cosas se iban a resolver desde el punto de vista de la justicia y no desde otros focos, como había sido hasta ahora. Así es que, nada, ha sido una noticia preciosa. Como les digo, solo quiero ir a... ¿Lo vio ahora? No, no lo he podido ver. Así que lo voy a ver cuando sale. ¿Ya? Gracias. Gracias. Cuidado, abogado. Cuidado, abogado. Cuidado, por favor. Permiso, abogado, por favor. Permiso. Permiso, tíba. Permiso. ¿Para mencionar algunas palabras? ¿Quiere salir en libertad, no? No, no, no puedo. ¿Cómo han sido estos meses para ustedes, abogado? Abogado, por favor. ¿Puedo comentar algo respecto a esta resolución, Jaime? ¿Qué se sintió de estar un año y medio recluido acá? Jaime, por favor, a las cámaras. Permiso. ¿Qué se sintió de estar un año y medio recluido acá? ¿Qué se sintió de estar un año y medio recluido acá? ¿Qué se sintió de estar un año y medio recluido acá? Gracias.